Cuando los choferes de las 109 rutas que circulan en las 22 zonas de la capital son detenidos, se les impone la multa si los usuarios confirman que están cometiendo el cobro excesivo. El piloto es obligado a devolver el excedente. Si es recurrente la multa y el piloto no ha solventado su situación, esa unidad se va a un predio municipal. Pero en la realidad los pasajeros pagan entre dos quetzales, cinco y hasta diez en determinados horarios. Y es una realidad en donde el piloto coacciona o amenaza a las personas que si le dicen algo a la gente de la Superintendencia de Transporte Público, en dos cuadras más adelante, después de obtener su sanción, para y baja a todos de la unidad. En muchos casos los usuarios reciben con mala actitud a los supervisores de la Superintendencia de Transporte Público, porque lo que quieren es llegar a su destino. El servicio que dan cuesta menos de un quetzal. Porque van fumando dentro de las unidades, llevan a la gente colgando. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Daniel Ramírez.